Muy buenas tardes, bienvenidos a CriptoNegocios, hoy especial 100k, especial 100.000 dólares que ya ha superado el precio de Bitcoin, esta barrera psicológica importantísima dentro del ecosistema cripto. Ahora comentaremos algunos de los catalizadores, hoy tenemos invitados de primera para este especial. Vamos a comenzar directamente echando un vistazo a las pantallas de la mano de BitGate, que tenéis aquí en la pantalla, vais a ver un QR con el que podré haceros una cuenta en este exchange, en esta plataforma de compra-venta de criptomonedas. Pero arrancamos, como os decíamos, mirando las pantallas. Tenemos a Bitcoin, ahora mismo en los 101.354 dólares, pero ojo, porque hoy lo hemos visto por encima de los 102, ha estado hasta en 103 dólares, 103.000 dólares. La cripto reina, que ha tenido un comportamiento hoy brutal, la verdad. Ethereum también acercándose a su máximo histórico. Ethereum en la jornada ganando un 3%, 3.916 dólares. Recordemos que el ATH, el máximo histórico de Ether, está en 4.700. Ahora mismo estamos tocando un valor no visto desde marzo. O sea que estamos viendo muy buen comportamiento en Bitcoin, pero también en el resto del ecosistema. Ya os hemos ido contando estos días previos cómo se comportaron, por ejemplo, monedas como XRP, que estaba más o menos en la posición 6-7 de Market Cap, de capitalización de mercado de la lista de las criptomonedas. Ahora la tenemos en la tercera posición. Y es que, ojo, XRP, el centralización, al final depende mucho de la empresa que la emite, que es Ripple Labs, 2 dólares con 42. Cuando antes de que el presidente, el expresidente, bueno, todavía presidente, sí, Greg Gensler, dijera que iba a dimitir, antes de ese momento llevaba meses y meses y meses en 52, 56, 60 centavos. Ahora mismo, XRP, 2 dólares con 42. 65% de revalorización en los últimos 7 días. Es increíble cómo se está comportando y, de hecho, ha adelantado hasta a Tether, que es la principal moneda estable, que es con lo que al final se hacen todos los movimientos en el mercado cripto cuando no quieres hacerlo en criptomonedas, quieres hacerlo en una cripto, que es siempre el mismo valor, siempre valen un dólar, esas son las stablecoins, pues es en la que más se utiliza, Tether. Pues ahora mismo tenemos a XRP, 137.000 millones de capitalización de mercado contra los 135.000 de USDT. Es increíble el sorpaso que hemos visto por parte de XRP. Tenemos a Solana también muy fuerte últimamente, un gran ecosistema al de Solana, quinta posición, 239 dólares, ganando un 5% en la jornada, bien vía el token de Binance, 732 dólares. Hoy se deja un poquito, corrige medio punto porcentual, pero ojo, porque en los últimos siete días muestra una revalorización de un 13%. Muchos ojos también puestos en la número uno de las memecoin, de esas monedas que surgen en un primer momento con una idea puramente especulativa, un poco hasta de broma, de meme. Es Dogecoin la principal, es el logo del perro japonés y, sobre todo, la criptomoneda más ligada a parte de los memes a Elon Musk. Pues en el momento que se conoció el nuevo nombre del departamento que pretende o que tiene como objetivo adelgazar el ente público estadounidense, en ese momento Dogecoin pues se disparó. ¿Por qué? Porque ese departamento se llama Doge y lo va a llevar a codirigir Elon Musk con Vivek Ramaswami, dos empresarios importantísimos que van a adelgazar el ente público. Pues justamente Dogecoin muy relacionada con esta subida. La vemos en los últimos siete días ganando un 12% y solo en el día de hoy Dogecoin casi un 9% de revalorización. 44 centavos. Es que hace nada estábamos viendo esta criptomoneda, esta memecoin en un 0,0 algo y ahora están 40 centavos. La próxima barrera psicológica que tiene ahora mismo Dogecoin por delante ya es el dólar, que es a lo que aspira siempre una memecoin. Desde que nace una moneda meme, pues su objetivo es llegar al dólar. Pues ahora mismo es el objetivo que tiene por delante Dogecoin. ADA, Cardano, ojito también el comportamiento. En los últimos siete días 22,5% de ganancia para Cardano, solo en el día de hoy 5,5%, también sumándose todas las criptomonedas al FOMO, ¿no? A las ganas de comprar. Ahora mismo pues tenemos el índice de miedo y codicia, por ejemplo, en codicia extrema 84 puntos. Pues Cardano, como os decía, también continuando la estela de las subidas de cripto que estamos viendo hoy increíbles. Cardano, un dólar con 23. Seguimos con Tron, 33 centavos. Pues nada, los últimos siete días es que, claro, las ganancias en el ecosistema cripto, es verdad que, y también las pérdidas cuando las hay, pues son números que a veces cuesta creérselo, ¿no? Pues en los últimos siete días Tron, ojo, ha ganado un 64% en siete días. Es que evidentemente la volatilidad aquí es altísima, por lo tanto las ganancias, las pérdidas, pues también lo son. Avalanche, y terminamos aquí, 26% de revalorización en los últimos siete días, 53 dólares con 18. Estamos viendo además muchas monedas importantes, más allá de las que os he dicho, que eran el top 10, pero es que hay muchas más, hay muchísimas más que están haciendo, vamos, que se están comportando últimamente increíblemente. Por ejemplo, Chainlink, Polkadot también, que ha llegado a estar hace nada en unos 4 dólares. Polkadot lo tenemos en 11, Chainlink, una moneda muy cercana a los real world assets, a la tokenización de activos del mundo real, pues también con un comportamiento brutal en los últimos siete días, 40% de ganancia. Tenemos a Tonecoin también, esta moneda que se está convirtiendo un poquito, podríamos llamarla como un utility token del ecosistema de Telegram, de la aplicación de mensajería, pues para pagar, por ejemplo, anuncios, ya se puede utilizar Tonecoin, pues esta moneda también, comportamiento maravilloso en los últimos meses. O XLM Stellar, que también ha tenido una ganancia brutal. Esto ha sido, bueno, el repaso de las pantallas. Ahora vamos a echar un poco de vistazo a las razones que pueda haber, que pueda haber, porque puede haber muchas, pero hombre, hay una que la gente está bastante de acuerdo, que es uno de los principales catalizadores. Esta barrera psicológica de los 100.000 para Bitcoin ha sido ligeramente difícil de superar. Hemos estado un par de semanas ahí mirándolo en los últimos días, en semanas aquí en criptonegocios, en negocios, hemos buscado catalizadores, razones detrás de las subidas, pero también hemos ido viendo razones que escapan a lo que podríamos ver como los fundamentales de criptos. El sentimiento de mercado es muy intenso, pero que muy intenso, sobre todo durante este último mes. Es que, de hecho, parece hecho aposta. Igual no es hecho aposta, pero evidentemente. Pero es que justo hace un mes Donald Trump se hizo con la victoria en las elecciones de Estados Unidos. Justo hace un mes, el 5 de noviembre. Coincide todo el mundo en que el nuevo presidente electo ha sido, podemos decir, el principal catalizador de esta subida. También lo hemos visto en Wall Street. Iremos repasando los acontecimientos. De lo último que hemos conocido a lo primero yéndonos a la victoria de Trump. Primero, el nombramiento de Paul Atkins como presidente de la SEC ayer, vamos, ayer se hizo ya oficial, lo supimos hace un par de días. Atkins, buen fichaje, ojos del sector. ¿Por qué? Pues lo principal porque es claramente, abiertamente favorable al sector cripto. Os voy a leer parte del texto que publicó Donald Trump para informar de este nombramiento. Paul Atkins cree en la promesa de uno de los mercados de capitales sólidos e innovadores que respondan a las necesidades actuales de los inversores y proporcionen capital para hacer que nuestra economía, la mejor del mundo, lo siga siendo. También reconoce que los activos digitales y otras innovaciones son cruciales para hacer que Estados Unidos sea más grande que nunca. Paul Atkins ya fue comisionado de la SEC, fue durante el mandato de George Bush hijo, es un empresario muy reconocido. Otros días, unos días antes, CBOE anunciaba el lanzamiento del primer producto de opciones liquidadas en efectivo relacionado con Bitcoin al contado, parte de su ETF. Esas opciones se basan en el nuevo índice CBOE Bitcoin US ETF, fondo cotizado diseñado para reflejar el rendimiento de los ETFs, de los fondos cotizados de Bitcoin al contado que cotizan en las bolsas estadounidenses. Un poquito más atrás, a mediados de noviembre, otra de las grandes noticias, le hemos comentado antes hablando del precio de XRP, Gary Gensler confirmaba que dejaría la presidencia de la SEC antes de que llegara Trump al poder. De verdad, ese día fue un poema de memes en Twitter. Gensler ha sido objeto de burlas, de bastante odio por parte del ecosistema, no es para menos, ha protagonizado una auténtica cruzada contra el mundo cripto. Unos días antes, Trump elegía a Scott Besant pro cripto como secretario del Tesoro. Las principales decisiones en cuanto a economía de su ejecutivo, los Vato Marel. Otros días antes, 14 de noviembre, se conoció que la administración del presidente electo de Donald Trump planeaba eliminar los impuestos a las ganancias de capital sobre criptomonedas emitidas por empresas registradas en Estados Unidos. Con todo este FOMO en el ecosistema, el 11 de noviembre, BlackRock informó de que su ETF de Bitcoin había superado en liquidez a su ETF de oro. Todo esto que os he relatado, estoy hablando después de la victoria de Trump, que fue el 5 de noviembre. Desde ese día Bitcoin ha ganado casi un 50%. El catalizador externo a los datos on-chain ha sido claramente Trump, pero hay otros factores este año. En este 2024, en enero, se aprobarán los ETFs de Bitcoin al contado. En ese momento vimos una subida brutal de unos 47.000 dólares más o menos a unos 60 y algo. Luego los de Ether. También este año, este 2024, hemos asistido al halving, importantísimo, la manera que tiene Bitcoin desde su nacimiento de no perder valor. Cada 210.000 bloques de Bitcoin minados, que suele ocurrir cada cuatro años, las recompensas a los mineros se reducen a la mitad. También hemos visto personajes de primera línea importantísimos hablar de esto. Ayer mismo escuchamos a dos personas muy relevantes hablar de Bitcoin. La primera, el capitán de la política monetaria estadounidense, Jerome Powell, presidente de la SEC, criticaba un poquito a Bitcoin, lo declaraba como inadecuado, como moneda, y lo describía como un oro virtual. Es que es lo que ha sido la definición de Bitcoin desde el principio. No sé, dice la gente que no lo usa como forma de pago, que no se ha pensado. En un primer momento es verdad que sí que se pensó como una moneda de pago. Desde hace mucho ya se ve como una reserva de valor. Pero esto también lo niega Powell. Dice que tampoco es una reserva de valor. Es muy volátil, dice. Es muy volátil, es demasiado volátil y no es un competidor del dólar en realidad, es un competidor del oro. Justamente lo que quiere el ecosistema. No sé, igual Powell acaba siendo un criptobro. Dejo a Powell también durante esta entrevista que seguimos ayer de hecho aquí en Criptonegocios. También la cumbre de Dealbook de New York Times. Más adelante en la entrevista el jefe de la FED reiteraba el enfoque del Banco Central. Salvar guardar el sistema bancario contra las criptomonedas. Regulamos y supervisamos a los bancos y queremos que la interacción entre el negocio de las criptos y los bancos no amenace su seguridad. Powell también enfatizaba en la necesidad de proteger al consumidor. Evidentemente asegurándose de que los compradores comprendan completamente los riesgos de las criptomonedas. Vamos a escucharle. Sin dilatar más el momento, vamos a ir al meollo de todo esto y vamos a hablar, vamos a buscar respuestas con nuestros invitados. El primero es justamente de un exchange de Kraken. Saludamos para nuestra primera entrevista de este especial 100k de Bitcoin. Saludamos ya a Tomás Perfumo, head of strategy of Kraken. Hello, good afternoon. Hey Pedro, how are you? Thanks for having me. Hello Tomás, thank you very much for being with us today. What do you expect from now about Bitcoin? It's a really exciting time. I think you mentioned in your prior segment that the election of Donald Trump was a big moment and I think it is true for the industry. What we're looking forward to really in next year is a favorable environment from a macroeconomic standpoint. So we're talking about risk assets supported by lower interest rates overall, but also this reinvigoration and this idea of fostering innovative environment that is in the U.S. with a pro-crypto growth agenda. And so we think that's going to be the big story for next year. That's going to bring more capital into the industry going forward. What do you expect from now in the U.S. next president's decisions about Bitcoin? I think the speculation around a potential strategic reserve and whatnot, of course, is a very exciting opportunity. The idea of legitimizing Bitcoin further as a reserve asset, a store of value. What I think really matters, though, is this validation of cryptocurrency as a technology, because what it's doing is, at least in the U.S., what we've seen in the past decade or so, a lot of people who wanted to build on this technology have been shy for doing so or been very conservative about it or just forgone it completely because they thought it was too risky for them to work in this industry. Now what we're going to see is an environment where people can really storm into this industry and build and provide solutions that we think are innovative and whatnot. Really, in the last month alone, the price action that you've seen in Bitcoin has been driven off of new flows of people buying Bitcoin. So, for example, in the U.S. alone, Bitcoin ETFs have brought in $8 billion over the last four weeks. You have MicroStrategy buying another $10 to $12 billion of Bitcoin. And then, of course, a new options market that's getting started here in the U.S. And that's, again, just a man in the U.S. alone. So, when I think about Bitcoin's story next year, I think it's going to be a little less to do about whether the U.S. government decides it's going to be a strategic reserve and start building some of it. I think the bigger story is going to be what can people do now or what are people going to build now to really increase and accelerate the adoption of crypto going forward. Tomás, you are from an exchange, a Kraken. What was your relationship with the previous government of the U.S., with the government of Joe Biden? So, when it comes to our work with policymakers, we tend to have relationships with regulators all around the world, as well as policymakers from both sides of the aisle. In the U.S., specifically, our focus has been on the policy side, so establishing legislative clarity, because it was very clear that from a regulatory standpoint, there was a lot of animosity towards crypto. And so, our focus had been working with lawmakers, both on the Democrat side and Republican side, to come forward with new clarity for the crypto industry in the U.S. specifically. And we've done this in other countries and regions in Europe and in the U.K., for example, where we've worked proactively with regulators and legislators to do that. And so, we've seen a lot of success this past year, in terms of some bills like SAB and FIT, going a lot further than we expected initially coming into this year. And what we're seeing now with the election of Donald Trump is less about progress on the legislation, it's more of an acceleration. So, we see a line of sight towards a pro-crypto congress, a pro-crypto president. And we think that gives us a line of sight to having new laws that we think are going to be beneficial to crypto innovation in this country. As a part of the Trump's victory, what are the main reasons that explains this super rise in the price of Bitcoin? Sure. I mean, I think a lot of it had to do with potential anxiety around the agenda in crypto. So, you had one candidate, of course, Donald Trump, saying that he wants to turn the U.S. into the crypto capital of the world. You had Kamala Harris, who was seemingly more neutral about it, didn't really have many positions on crypto to say she was against or for it. And that makes a big difference because, of course, when the market is trying to figure out, is this an asset that's going to have room for running? That tone matters a lot because it's a commitment around how the administrative position in the U.S. government, which is very important, the presidency, is going to react to new legislation, is going to implement and execute new laws. And so, when I think about the $20 or $25 billion, again, just between the ETFs and MicroStrategy alone in the last month, I think it's really driven by capital that was anxious about getting involved. And now, with the clarity around this pro-crypto growth agenda, it's all flooding in at once. And the important thing to know from a price standpoint, because of this Bitcoin having in the past April, we now have only 0.8% inflation in the supply of Bitcoin per year. 94% of all Bitcoins have already been mined. There's not that much Bitcoin left to be created. And so, what's happening now is you're seeing a supply shock. You have $20 plus billion coming into a market where, if you look at Kraken, one of the most liquid order books in the world, we only have around $20 million of liquidity or so within 1% of the price. So, you have this flood of money coming in all at once with a relatively nascent or liquid asset that's still growing. And so, that's why you see this big kind of price movement in such a short time frame. Thank you very much, Thomas Perfumo, Head of Strategy of Kraken. Thank you very much for being with us today. Thank you, Pedro. Bye, bye. Y seguimos en este especial, Bitcoin, 100.000 dólares. Había mucha gente que cuando ganó Donald Trump aseguró que se llegaría a esos 100.000 dólares antes incluso de que Trump llegara a la presidencia oficialmente el próximo 20 de enero. Una de ellas es nuestro siguiente invitado, justamente por eso hoy queremos hablar con él. Muchas otras personas han sido muy agoreros con Bitcoin, han sido muy agoreros con las criptomonedas en general. Y bueno, no sé cómo se estarán sintiendo hoy. Luego vamos a entrar también, por ejemplo, en una decisión del gobierno alemán que hace unos meses vendió una serie de Bitcoins que tenían cartera. Ya sabéis que, bueno, muchos grupos delictivos pueden utilizar criptomonedas al igual que utilizan dólares, pues el gobierno alemán en ese momento vendió una verdadera barbaridad, 50.000 Bitcoins en ese momento a 54.000 dólares, que era el precio de ese momento de mercado, pues han perdido 2.400 millones de dólares en posibles ganancias. Pero vamos, a lo que íbamos. Mucha gente era muy agorera con Bitcoin, pero es que nuestro siguiente invitado, Javier Bitcoin, en Twitter, de hecho. Bueno, lo vamos a saludar ya, Javier Pastor de Bit2Me. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Algunas personas lo defendíais desde hace bastante, ¿verdad? Bueno, yo sí, siempre lo he dicho, ¿no? A lo largo de este año, que creo que el 2024 marca un antes y un después, a pesar de que quizá en años anteriores ya veíamos la disrupción, la propuesta de valor que tiene Bitcoin, que es una tecnología que cambia muchísimas cosas. Pero sí que es verdad que la entrada, la participación de actores institucionales, los ETF famosos, BlackRock, Fidelity, que están acumulando, están comprando una cantidad de 5.000, de 10.000 Bitcoins algunos días, ¿no? Desde su aprobación y que en total ya tienen en su control, o en el nombre de sus clientes, casi un millón de unidades. Bueno, pues lo ha cambiado todo. Si a eso le sumamos, Pedro, o sea, yo pondría tres verticales o tres factores que han sido determinantes este año. Uno, la aprobación de los ETF y, por tanto, la introducción de Wall Street. Dos, la posición, el posicionamiento que ha tenido Donald Trump a lo largo de la campaña electoral y luego la confirmación de que ha ganado y que tiene además un equipo, un gabinete, pues poniendo en posiciones clave de la SEC, del Tesoro, a personas muy alineadas con la filosofía que tiene el mundo de Bitcoin y los criptoactivos, ¿no? Creando una legislación favorable. Luego, por otro lado, pues tenemos a Robert Kennedy Jr., tenemos a Cintia Lumis, tenemos a Vivek. Esa propuesta que se va a llevar por parte de este poder político a partir de que Trump empiece a gobernar, de que Bitcoin sea una potenciar reserva estratégica y que se compren hasta un millón de unidades, ¿no? Repartido en cinco años. Y por último, ¿no? Estas tres patas, yo diría que, sobre todo centrado en Estados Unidos, diría que sería la corporativa, diría que sería la estrategia que ha seguido MicroStrategy con Michael Saylor que ha demostrado, pues, uno de los casos de éxito en cuanto a rentabilidad, en cuanto a inversión, pues más exitosos de toda la historia. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Hay 60 empresas cotizadas, ahora mismo en Estados Unidos, que tienen tesorería Bitcoin. Yo creo que esto va a crecer en los libros, en los próximos meses. Creo que esa presentación que hizo Michael Saylor a Microsoft fue la primera de muchas otras que van a venir y, por lo tanto, tenemos un escenario muy bullies, ¿no? Por un lado tenemos Wall Street, tenemos el poder político y tenemos el poder corporativo. ¿Y a eso han reaccionado otros países? Pues también lo estamos viendo. Hemos visto en Brasil, ni más ni menos, que se ha llevado una propuesta para comprar 160.000 unidades de Bitcoin como reserva estratégica. Lo vemos en Marruecos, ¿no? Un país que tenía vetado el uso de esta tecnología, levantando ese veto. Lo vemos con Vladimir Putin. Declaraciones, primero, por parte de... o una visión diferente por parte del gobierno que reconoce a Bitcoin como un activo, como una propiedad. Y ayer mismo Vladimir Putin le preguntaban sobre Bitcoin y dijo, oye, es que Bitcoin no se puede detener, es que es cash electrónico y es lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que está habiendo un cambio de dinámica desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista corporativo, monetario, político, geopolítico, incluiría, y que Bitcoin en los próximos años pues va a dar mucho que hablar. Y estos 100.000 dólares, pues que son la punta del iceberg. Y perdona, Pedro, porque me extiendo y ya sabes que me enrollo un montón. Hemos llamado, Javier, justamente. Le estabas diciendo que esto es solo al principio. ¿Dónde ves, hasta dónde ves Bitcoin? Bueno, yo siempre he dado una perspectiva. A pesar de que esto sea para mucha gente un error, es dar proyecciones de precio porque nadie sabe lo que va a pasar. Hay muchísimos factores que influyen y voy a poner varios que ha comentado el invitado anterior de Kraken. Me ha parecido pues muy clara su posición y es cuánta liquidez tenemos en los exchanges. Incluido nosotros, en Bit2Me, lo que vemos es que hay muchísimos usuarios que deciden tener la autocustodia, que deciden tener sus Bitcoin, pues la serie de ventajas que todos conocemos. Y al mismo tiempo tenemos una entrada de capital, una entrada de jugadores que manejan pues patrimonios enormes y que pueden dar un impulso muy fuerte o crear una demanda muy fuerte y que haya un shock de oferta. ¿Qué pasa si hay un shock de oferta? Pues que el precio se puede disparar. Lo vemos con la aprobación de productos de herramientas financieras tradicionales, como las opciones, que te permiten dar más liquidez a un mercado. Los famosos PUT y los famosos COAL que han aprobado también para el ticker de iBit. Y todos estos eventos nos llevan a pensar que si además tenemos, bueno, la información de los ciclos anteriores, podemos hacer una proyección de aproximadamente unos 250.000 dólares. Eso sería lo normal. Ahora, que sube a 150.000 y luego tenemos una proyección, bueno, pues puede ser, no digo que no. ¿Qué factor podría detener el precio? Pues que, por ejemplo, Donald Trump y todo su gabinete de repente digan que no, que dan marcha atrás en toda la política favorable a Bitcoin. O que haya un problema tecnológico. O que haya una guerra nuclear. Bueno, pues ese tipo de factores sí que pueden crear un cisne negro, ¿no? En lo que entendemos en la cotización directa del precio de Bitcoin y los criptoactivos. Pero la perspectiva es muy buena, ¿no? Entonces, bueno, yo veo a Casey Wood, veo a otros analistas que hablan ya de proyecciones. Incluso de aquí a final de año alguno está diciendo ya que podríamos ver cifras de 150.000 dólares. Yo lo veo aventurado, la verdad. Estamos a día 5 de diciembre. Pero que estamos en un crecimiento exponencial, ¿no? Y que muchísimos actores tradicionales están entendiendo ya que la escasez absoluta medida en un activo infinito, como es el euro, como es el dólar, pues que al final tiene que reflejarse en el precio. No queda otra. Así que, bueno, yo me mojo. Ya sabes, Pedro, que a mí me gusta dar una cifra, por lo menos orientativa, que sería esa, ¿no? 250.000 dólares. Es una cifra pequeña, la verdad, Javier. O sea, ¿serías de los que diría ahora mismo Jodel, Jodel, aguantar las tenencias de Bitcoin a los espectadores? Bueno, a ver, yo soy muy de la postura que tiene Michael Taylor. Podemos tener discrepancias con él, pero sí que creo que él hace una definición de Bitcoin como capital digital y que ahora mismo tenemos que entender que Bitcoin en 100.000 dólares tiene un market cap de 2 billones. ¿Qué significa eso en el entorno macro? Bueno, pues significa que ha superado un activo como la plata, un activo tradicional, pero que dentro del mercado de activos estamos comparándolo con un total de 900 billones. 900 billones contra 2, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues si hay ahora mismo depositado capital en real estate, en deuda pública, en equity, en cash, en arte y en otro tipo de activos, si Bitcoin tiene los vehículos necesarios y tiene la adopción que parece que está teniendo y que va a tener en los próximos años, ¿cuánto de lo que está depositado de capital en estos activos va a conseguir atraer, va a conseguir drenar y van a tener directamente exposición a Bitcoin? Hablaba Jerome Powell ayer mismo, ¿no? De que Bitcoin no compite con el dólar, de que Bitcoin compite con el oro. Bueno, yo creo que compite con el oro, con la deuda pública, con equity y con todos los demás activos que nos han permitido protegernos del desastroso producto que tenemos como dinero, que es el dinero fíat, el euro, el dólar, que la función de depósito de valor no cumple. Entonces, ¿qué hemos hecho todos los que hemos tenido oportunidad? Pues invertir ese dinero, porque si no te empobreces, literalmente. Ahora, si hay un activo superior en sus propiedades y características a los activos que tenías antes para este fin, ¿qué vas a hacer? Pues yo creo que Michael Saylor tiene mucha razón, ¿no? Que hemos descubierto, se ha creado un nuevo tipo de activo, capital digital, que en unos años va a tener presencia en el porfolio de cualquier inversor, de cualquiera. Y aquí también hablaríamos del movimiento generacional, ¿no? La gente de nuestra generación y los que vienen detrás van a tener muy complicado el acceso a tener un patrimonio como nuestros padres, en real estate, en inmobiliaria. ¿Qué opciones tienen? Bueno, pues Bitcoin va a ser, yo creo, una alternativa muy sólida. Criptomonedas en general, Bitcoin en particular, lo decíamos al principio, no han tenido una buena imagen y la siguen teniendo, tienen una mala imagen para muchísima gente. Te hago una pregunta un poco personal, Javier. Ahora que te llaman los medios generalistas, ¿cómo te sientes con esta situación? Bueno, ¿a qué te refieres? ¿Has preparado a Bitcoin? Ah, no, el cambio que ha habido de mensaje en general. El cambio que ha habido de mentalidad y que ahora te llamen de medios generalistas que normalmente criticaban a las criptomonedas porque los medios, como negocios TV, más económicos, pues siempre se han posicionado más, por lo menos a informar sobre este nuevo mundo, sobre estas finanzas descentralizadas y sobre Bitcoin. Había muchos medios generalistas que no. ¿Cómo se siente ese cambio de rumbo? Bueno, yo he sido y soy bastante crítico con los medios generalistas. Sí que es verdad que tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que nos den para poder divulgar y poder dar un mensaje también a través de esos medios, que todavía hay muchísima gente, ¿no? Pues bueno, hay que adaptar el mensaje un poquito. Es verdad que en negocios TV nosotros llevamos trabajando, llevamos, bueno, teniendo la oportunidad de hablar con vosotros mucho tiempo y efectivamente habéis dado un mensaje muy claro de qué es Bitcoin, de qué son las criptomonedas, habéis informado, habéis invitado a muchísima gente que ha dado su visión y sí que es verdad que ahora que se hace mainstream, ¿no? Que ahora está de moda, que es algo popular, pues te llaman de otras cadenas de televisión nacional que tiene otra audiencia. Pero yo creo que es positivo desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos y lo que buscamos, que es aportar un granito de arena, decir, oye, queremos que nuestro mensaje, queremos que más personas puedan entender, puedan tener exposición en el corto o en el medio plazo a Bitcoin y los criptoactivos. No para ganar dinero, ni muchísimo menos, eso no es el fin, sino para que entiendan la filosofía que hay detrás, el problema que tienen, el dinero que utilizan y empiecen a hacerse preguntas. Pues claro, si tú estás viendo una televisión en la que nunca te hacen preguntarte nada, no es el caso vuestro. Vosotros estáis, vamos, haciendo que todo el mundo le explote la cabeza, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo valoro de forma positiva, aunque entiendo, Pedro, que llegan tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Y oye, daremos el mejor mensaje posible, todos los que nos abran la puerta de oportunidad para que su audiencia pues también tenga esta información, que creo que es importante. Que nunca, efectivamente. Ya que has hablado de las palabras así por encima, de las palabras de Powell de ayer, ¿qué te parecieron? Porque decía, oye, es que no va a competir contra el dólar. Tampoco he escuchado a nadie pro-Bitcoin diciendo que iba a competir contra el dólar, entonces no sé qué te parecieron estas declaraciones del presidente de la Fed. Bueno, yo lo comparo con el oro, ¿no? El competidor más directo con el que podemos hacer analogía clara o comparar un poco lo que significa Bitcoin o cómo funciona es el oro, ¿no? Donde comparten algunas de sus características. Entonces, bueno, el oro ha sido una reserva estratégica durante siglos, ¿no? Y durante milenios lo hemos utilizado como principal dinero. También hemos utilizado la plata, hemos utilizado otro tipo de herramientas, de activos, ¿no? En el caso de Bitcoin, yo creo que en el corto plazo, en el corto y en el medio plazo, no es un competidor del dólar, ni muchísimo menos. Yo creo que Bitcoin es un complemento. Lo estamos viendo en países como El Salvador. Yo creo que la decisión que tomó Bukele de incorporar Bitcoin como parte de la tesorería de ahorros del país le puede ayudar a hacer frente a deudas que tenía con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, que tanto le han vilipendiado, que tanto le han atacado a Nayib Bukele por tomar la decisión de integrar Bitcoin como parte de su reserva y que ahora les vemos muy callados, ¿no? Pues yo creo que de esto se han dado cuenta también algunos políticos en Estados Unidos que entienden que Bitcoin es una herramienta poderosa desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista monetario y geopolítico y que otros países van a reaccionar. Por lo tanto, ¿amenaza al dólar? No, yo no lo veo como una amenaza al dólar. Yo lo veo como un complemento. Lo veo, como diría nuestro amigo Álvaro de María, como adoptar la pólvora para tu ejército y que tu enemigo o que tu adversario todavía esté luchando con espadas y escudos. Bueno, pues Bitcoin es una herramienta poderosa si lo adoptas como individuo, si lo adoptas como corporación o si lo adoptas como país. Y eso es lo que va a diferenciar la prosperidad, la calidad de vida que creo que van a tener los ciudadanos en los próximos países. Así que si nos está viendo alguien, ahora con todo esto de Bitcoin, que tenga un poquito de mano o que sea político, pues que le echen un vistazo a esto porque a lo mejor que los españoles vivamos mejor o peor, aunque parezca mentira y sea un poco atrevido decirlo a día de hoy, puede depender de que aquí se decida tener a Bitcoin también como parte de la reserva y que no cometamos los errores que ya cometieron ministros como Solves cuando vendió el oro a 400 dólares, teniéndolo ahora a 2.600. Entonces, a ver si empezamos a hacer bien las cosas y a entender que hay tecnologías que cambian las dinámicas de poder y creo que es el caso. Y creo que Estados Unidos sabe que el dólar, o para el dólar, Bitcoin no es una amenaza, sino que es un complemento. Pues esto es un caso poquito difícil. ¿Te imaginas al gobierno español creando una reserva de valor de Bitcoin? Bueno, yo del gobierno español me imagino de todo. Lo que no sé si me imagino haciendo una reserva de Bitcoin. Pero no, lo digo en serio. Creo que aquí tenemos un problema con la vivienda, también tenemos un problema con la deuda, con las pensiones, y que tener o adoptar una forma de atesorar riqueza de una forma tan efectiva como ha demostrado Bitcoin, siendo todavía una tecnología incipiente, creo que es algo para valorar y algo para estudiar. Y no lo digo de broma, lo digo en serio. Creo que si España tuviera unas reservas como está haciendo El Salvador, poco a poco fuera acumulando una parte de la cantidad de Bitcoin, quizá en un futuro nos serviría para hacer frente a gastos que inevitablemente vamos a tener y que no sé a día de hoy cómo vamos a pagar. Ojalá, te estoy escuchando y es como, pues sí, ojalá ocurriera y ojalá se le ocurriera a algún, bueno, a algún gobierno, izquierda o derecha, ya os queda igual, que a alguno se le ocurriera por lo menos abrir ese melón. Pero es que en España, sí, algún político, Ángel Niño me viene a la cabeza, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, pero es que no recuerdo a ningún otro político habiendo abierto el melón de las criptomonedas, aunque sea en general o Bitcoin en particular. Creo que es que no me vienen a la cabeza ninguno. A ver, yo he escuchado a un político hacer algunas menciones sobre Bitcoin, pero no sé si ha sido positivo al final o negativo, ¿no? Con todo lo que pasó con CryptoSpain y toda esta historia, pues se ha como mezclado todo y yo creo que le ha perjudicado más a la imagen que tiene Bitcoin para los españoles en general, con un representante que es político, que le ha votado pues una cantidad de gente importante, sabes de quién estamos hablando, pero aparte de él y además que ya no es solo Bitcoin, ¿no? Porque que un partido político quiera integrar Bitcoin, pues ahora mismo, o pasa lo que ha pasado en Estados Unidos, que en Estados Unidos básicamente la adopción de Bitcoin o la posición que ha tenido Trump ha sido porque ha dicho, oye, aquí hay 50 millones de personas que tienen este tipo de activo, necesito atraer votos, ¿qué hago? Pues voy a favorecer o voy a promover leyes que estén alineadas con los intereses de estas 50 millones de personas. Aquí en España, ¿cuántos millones de personas hay que tienen Bitcoin y criptomonedas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Con qué fin? ¿No? ¿Y cómo valorarían a la hora de votar que se pusiera un partido político a favor o en contra de esto? Porque lo que vemos muy claro es que para que los pensionistas voten al partido que está gobernando hoy, simplemente le subes un 2,8% la pensión, o sea, subes al IPC y te aseguras 8 millones de votos, o 7 millones de votos, ¿no? De gente que le sube la pensión 20 euros, 30 euros y dice, bueno, pues yo voto al partido que a mí me sube la pensión. Pues con esto pasa lo mismo, lo que estás haciendo un poco es captar a un público que tiene unos intereses que están alineados con las propuestas que puede hacer un partido u otro. Pero yo no he visto a ninguno, sí que es verdad que tuvimos varias reuniones con Ciudadanos sobre este tema, pero Ciudadanos ya no existe y no he visto a otro, aparte de lo que comentaba de Alvise, ¿no? Que haya hecho algún comentario. Alvise, pues no tiene mucho recorrido, por lo menos eso pienso yo. Pues oye, mira, por lo menos con un partido sí que tuvisteis conversaciones, en el caso de Ciudadanos, mira, no está mal que por lo menos un partido se haya interesado de una manera positiva, no como ha sido el caso de Alvise, que ha sido un poco oscuro por ahora. No sé, no voy a hablar antes de los jueces, pero vamos, de una manera un poco extraña, por lo menos. Javier Pastor, Bit2Me, muchísimas gracias, como siempre, un placer y más en este especial, habiendo superado los 100.000 dólares de Bitcoin. Muchísimas gracias. Pues enhorabuena por el programa, Pedro, y gracias a tu audiencia también. Un abrazo. Seguimos en este especial, vamos a echar un vistazo antes a las pantallas, antes de una pequeñita parada publicitaria, pero oye, siempre está bien echar un vistazo a las pantallas, antes de, bueno, durante todo este especial, Bitcoin, 101.142 dólares. Estaba comentando antes cómo se sentirá de contento Najib Bukele, presidente de El Salvador, que empezó a comprar Bitcoin. Más o menos tenía una media de compra de un precio de unos 47.000, ahora se habrá elevado, pero, vamos, hemos visto cómo ha ido subiendo su tesorería y lo ha dicho también Javier Pastor, nos comentaba, 60 empresas de Wall Street ya tienen Bitcoin dentro de su tesorería. Esto es lo que ha hecho que MicroStrategy, una empresa que al final es de soluciones de software, soluciones de una empresa tecnológica puntera, es verdad que es muy buena, pero que desde hace años, muchos años, gracias a Michael Saylor, que es su fundador o cofundador, ha ido incorporando dentro de su tesorería Bitcoin. Claro, ahora mismo con esta subida, pues su tesorería y sus acciones se han disparado completamente. Ethereum, 3.889 dólares, perdiendo en este momento, en esta última hora un 0,2%, XRP ganando un 0,6, XRP intratable últimamente, 2 dólares con 41, y Solana en los 238 dólares, ahora un poquito a plano en esta última hora. Vamos a saludar ya en este especial 100.000 dólares de Bitcoin. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que encima lo ha citado el invitado anterior, parece que lo hemos hecho a posta. Álvaro de María, experto en Bitcoin, CEO de Bitcoin Consulting 360, escritor del libro La filosofía de Bitcoin. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, un día tan especial. Un día tan especial, efectivamente. Álvaro, no sé si has escuchado a Javier Pastor antes, pero es que justamente te ha citado, te ha citado esa frase que decía, que decía, bueno, una frase tuya, que es Bitcoin, ahora incorporar Bitcoin a una tesorería sería como utilizar pólvora contra un ejército que no la utiliza, ¿verdad? Efectivamente. Y luego también mencionaba a Salvador, ¿no? Y yo creo que eso se ve muy claro, ¿no? Hay un meme que circula por ahí, por Twitter, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que es que cuando Bukele mira lo que ha subido Bitcoin y la cantidad que tiene, ¿no? Dice, pues nada, me voy a comprar Guatemala, ¿no? Pues un poco yo creo que esto es lo que estamos viendo, ¿no? Que todos los estados que adopten Bitcoin y todos aquellos particulares y empresas que adopten Bitcoin pues adoptan algo superior, un vehículo de ahorro superior y van a tener más poder adquisitivo en el futuro. Y por tanto, esa comparación con la pólvora, pues yo creo que encaja muy bien, ¿no? En el sentido de que te da mayor potencia frente al resto. Una de las frases que están dentro de tu libro, la filosofía de Bitcoin, y explicas lo que hay detrás, las razones, que explicas un poco el valor que tiene Bitcoin, que están dentro de su propia naturaleza, que además, pues prácticamente imposible de cambiar. Es verdad que si se pusieran de acuerdo todos los nodos, ¿no? De Bitcoin podrían cambiarla, pero vamos, es algo que ya está escrito y en este caso totalmente descentralizado. No es lo mismo que otras criptomonedas, pero centrándonos en Bitcoin. Cuéntanos un poquito de esta filosofía de Bitcoin. Sí, pues básicamente el libro, que ya es el libro más vendido de economía de España, o sea, que tiene bastante mérito también, ¿no? Básicamente trato de eso, ¿no? De ver qué es Bitcoin, cuál es el papel que juega en la economía y tratar de separarlo, por un lado, de la gente que decía que lo revolucionario era la tecnología blockchain, o que Bitcoin competía con otras criptomonedas o con cosas de ese estilo, y sobre todo alejarlo también de la narrativa de que esto es una alternativa al dinero fiat, ¿no? Que va a ser un medio de pago, que necesita ser un medio de pago para que tenga valor. Yo creo que no, que Bitcoin es un vehículo de ahorro mucho más aerodinámico que el resto, que Bitcoin nos redefine el derecho de propiedad y nos permite tener una propiedad privada, secreta y absoluta, ¿no? Que nadie nos puede quitar, incluso nadie puede saber que tenemos, y esto tiene un poder inmenso. Y sobre todo que tiene una cosa muy interesante y muy atractiva, que es un vehículo más para aparcar riqueza, ¿no? Todos los bienes que utilizamos, todos los activos que utilizamos para aparcar riqueza a largo plazo, pues son la deuda pública a largo plazo, los bienes inmuebles, las acciones de empresas consolidadas. Claro, darse cuenta de que Bitcoin tiene unas propiedades extraordinarias para jugar un papel ahí. No era fácil cuando escribí el libro hace ya más de tres años, ¿no? Pero efectivamente el mercado ha ido haciendo los deberes y ha ido estudiándolo y yo creo que cada vez más gente lo entiende, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, lo que estamos viendo con la subida de precios tan significativa, ¿no? La gente empieza a hacer los deberes, el mercado empieza a hacer los deberes, los estados empiezan a hacer los deberes y se dan cuenta primero de que aquí lo revolucionario no era la tecnología blockchain, lo revolucionario no eran las criptomonedas, sino que lo revolucionario era Bitcoin. Y eso es lo que yo creo que estamos empezando a ver. Justamente, hablando de estados, y lo has nombrado antes, un estado que sí que lo vio venir, es el del Salvador, o más, no el estado como tal, sino la presidencia de Nayib Bukele. Ha puesto antes un, vamos a verlo ahora en pantalla, en Twitter, un pantallazo de la tesorería del país, que evidentemente con estos precios se está disparando. Y por el otro lado, tenemos una cifra de unas personas que se tienen que estar ahora mismo tirando de los pelos la decisión del gobierno alemán de hace unos meses de vender 50.000 bitcoins a 54.000 dólares, que les ha costado, ojo, 2.400 millones de dólares en potenciales ganancias. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, lo primero es que, efectivamente, como ya veis que eres un activo de relevancia geopolítica, es decir, ya vemos a estados, o sea, esto nos lo dicen hace cuatro años, y pensaríamos que eres de Guasa. En esta semana hemos tenido Bitcoin a 100.000, Putin diciendo que Bitcoin no lo puede parar nadie, Yeran Powell diciendo que es el oro digital. Bueno, a mí esto me lo dicen hace cuatro años, cuando me estaba peleando yo con la gente para que al menos no pensasen que esto era una estafa, y vamos, habría dicho que era complicado, que por lo menos faltarían 15 años. Y aquí lo tenemos todo, y Estados Unidos con un presidente pro-Bitcoin. Es una auténtica locura. Yo justo respecto de lo de Alemania, me ha hecho mucha gracia, porque efectivamente te acuerdas al final de todos esos economistas que no han entendido Bitcoin, te acuerdas de todos esos escritores que no han entendido Bitcoin, te acuerdas de todos esos políticos que no han entendido Bitcoin, pero también estados enteros que no lo han entendido y que mal vendieron en su momento. Entonces yo he puesto esta tarde un tuit o esta mañana ya que decía que Alemania había perdido tres veces la guerra mundial, o sea, tres guerras mundiales. Estas en concreto la tercera, claro. Eso no me lo esperaba, la verdad no lo he visto venir. Yo nunca he sido muy de perspectivas en cuanto al precio de Bitcoin, porque de pronto veías una persona que te decía no, sí, mañana va a costar un millón de dólares o otro te decía una cosa pues todo a lo contrario, mañana va a bajar a cero y va a ser todo un horror. Pero se han cumplido los pronósticos de muchas personas que hablaban desde la victoria de Trump que decían oye, va a superar los 100.000 antes de que Trump llegue a la presidencia y así ha sido, entonces te pregunto a ti ¿qué esperas de Bitcoin a corto plazo en los próximos meses? Yo aquí siempre espero pronunciar en contra de este tipo de afirmaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente a los referentes del sector o lo que sea se les puede tomar como que saben o como que tienen un conocimiento más avanzado sobre el mercado y a mi juicio suele ser catastrófico, ¿no? Pues por ejemplo si digo dentro de tres meses Bitcoin va a valer medio millón de euros pues la gente a lo mejor muchos que confían en mí van a decir pues vendo mi casa me apalanco pido préstamos y compro Bitcoin y a lo mejor Bitcoin en vez de valer 500.000 pues se pega un castañazo del 50% y vuelve a 50.000 ¿no? Que no sería una cosa rara. Pues claro, esa gente la arruina la vida ¿no? Entonces yo soy muy contrario a pronunciarse sobre el valor exacto de Bitcoin dentro de X tiempo o en este tipo de cosas ¿no? Porque yo creo que nadie lo puede saber lo que sí está muy claro es que durante la presidencia de Donald Trump salvo catástrofes nucleares o asesinatos o cosas de ese estilo pues va a ser un gobierno muy pro Bitcoin y eso yo creo que se va a notar en el precio de forma muy significativa. Ya lo viví y lo conté aquí también en Negocios TV ¿no? Porque estuve en Nashville en 2024 en la conferencia en la que Trump hablaba ¿no? Junto a Robert Kennedy Jr. también Y Robert Kennedy Jr. quería hacer una reserva estratégica de 4 millones de Bitcoin para Estados Unidos. Ahora Robert Kennedy Jr. está en el gobierno. Claro, yo cuando le vi hace dos años empezar su campaña electoral en una conferencia de Bitcoin en Miami eso me parecía una pasada ¿no? Ver a un candidato a la presidencia electoral que iniciaba allí una campaña que quería hacer una reserva estratégica de Bitcoin y yo ya está en el gobierno. Entonces ¿qué veremos en los próximos cuatro años? Pues yo la verdad que ya no sé ya no sé qué esperar pero estoy convencido de que si todo si se mantiene el orden el gobierno de Trump va a ser un mandato muy positivo para el precio de Bitcoin. Pues con esto nos vamos a quedar Álvaro de María muchísimas gracias por este ratito con nosotros experto en Bitcoin CEO de BTC Consulting 360 y escritor del libro La filosofía de Bitcoin Un verdadero placer Muchísimas gracias. Un placer como sea Estamos diciendo ahora nos decía Álvaro de María Trump bueno muchos países llegan tarde es verdad muchos países llegan tarde a ver si oye dentro de sabiendo esta revalorización países como España lo digo como ciudadano español se empiezan a plantear ¿no? Ideas como la que ha tenido el ejecutivo de Trump a ver veremos como sale adelante veremos si lo hacen a través de deuda veremos si lo hacen a través de otras maneras de crear esa reserva estratégica ya tienen recordemos que hace bueno fue la semana pasada el actual ejecutivo de Joe Biden movió 2000 millones de dólares en Bitcoin a otra billetera y luego movió una pequeñísima parte a Coinbase por lo que se entiende que van a vender aprovechando esta subida de precio claro vender ahora pues puede ser bueno porque estás en máximo histórico también puede ser malo si sigue subiendo y también puede ser malo si quieres recrear una reserva estratégica en tu país por lo tanto te estás deshaciendo de Bitcoins hemos estado oye con muy buenas perspectivas sonriendo al futuro a ver si nuestro siguiente invitado sigue esta estela vamos a saludar a bueno no vamos a saludar a nadie porque nos vamos a una pequeña paradita publicitaria antes ahora volvemos en Negocios TV Vuelvete máster de tu futuro obtén tu máster of finance con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome bajo esta coyuntura estos son los tres factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024 en primer lugar los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado en segundo lugar vemos que la dirección está clara nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía en este entorno pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son dos de las áreas que registrarán un buen comportamiento y por último creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta vale eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la tierra se pasaba el día dibujándolos sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad y que cualquier persona cada profesional tiene detrás una historia increíble creer en ella es lo que de verdad cuenta Arquia Banca el banco de los profesionales Buenos días Buenos días, 8 de la mañana Buenos días, 8 de la mañana Buenos días, 8 de la mañana Venga, venga, que es gratis que es gratis Esto es tendencia La mirada a la actualidad La sucesión de acontecimientos Esto es de locos, ¿eh? Ir a por los trincones y dejarnos al resto en paz Pues ya, céntrate Esto es una historieta que no estoy diciendo que sea falso Tiene mucho que explicar Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión Bueno, oye que os estoy formando Buen día y buen negocio Vuelvete máster en transformar tu carrera Obtén tu máster en management con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid Y aquí lleguemos en criptonegocios Estábamos comentando antes que hemos estado como con un tono muy positivo hacia el futuro a corto plazo por lo menos de lo que va a ser el precio de Bitcoin que no es preguntarnos si todo el mundo está con este buen rollo Así que vamos a saludar a nuestro próximo invitado Félix Fuertes CEO de Conker Finance Muy buenas tardes Félix Muy buenas tardes Pedro Oye, pues mira nos quedan nada solo cuatro minutitos discúlpame nos hemos quedado sin tiempo con toda esta emoción del directo y esta emoción de haber llegado a los 100.000 ¿Qué perspectivas ¿Qué perspectivas tienes? ¿Qué perspectivas tienes Félix? Pues nada ahora que te han pillado que estás contento Pedro todos a vender ¿Eso es lo que crees que va a ocurrir en el ecosistema? Sí, cuando veas ya que los medios de comunicación estáis felices con que haya llegado a 100.000 se va a encargar el mercado de se va a encargar el mercado de dar un golpe de humildad ¿Qué esperas ahora mismo de ese además analista on-chain? Tú te fijas en esas métricas que se quedan dentro de la blockchain esa información que se queda ahí ¿Qué esperas ahora mismo por los movimientos que estás viendo? ¿Realmente esperas una corrección ahora mismo? Sí, mira nosotros los analistas o sea, dentro de las métricas on-chain generalmente una una señal de burbuja o una señal de ventas fuerte generalmente suele suele ir suele estar precedida por una entrada muy muy grande de nuevos agentes de nuevas billeteras en el mercado adquiriendo bitcoins es decir que bueno estamos en máximos del año de entradas de cortoplacistas de billeteras recién creadas que seguramente estas billeteras sean billeteras de los propios exchanges o billeteras de de wallets frías es decir bueno pues el caso es que estas billeteras están recibiendo nuevos bitcoins y vemos y veo una enorme distribución de largoplacistas en beneficios ¿no? y tiene sentido ¿no? pues los 100.000 al final no deja de ser esa referencia más exacta ¿no? que tiene el mercado como punto para para considerar ya pues pues una zona importante para vender porque no se sabe si eso va a seguir subiendo o no necesitan más capitalizadores aunque ya hemos anticipado aquí en negocios TV de que el precio real el fair value de bitcoin está en los 116 120.000 dólares o sea que probablemente el mercado y estas liquidaciones de largoplacistas en beneficios acaben derivando en reentradas en reentradas por parte del resto de agentes luego hay una cosa que quiero destacar es que la enorme subida que ha tenido bitcoin porque bitcoin alcanzó la cota de los 85 87 y ahí a nivel on chain empezaron a haber ya grandes distribuciones de beneficios lo cual tendría que haber llevado el precio de bitcoin a la baja tendría que haber corregido pero no fue así y no fue así porque había dos criptomonedas concretamente del top 10 que han sido Dogecoin y XRP que alguien que esté ya familiarizado con el mercado cripto lo habrá visto pues se han llevado a la mayoría de la liquidez luego se ha distribuido a otras cripto como ADA o como HBAR como de DeraHashgraph el token y todo esto al final que ha hecho ha presionado mucho el dólar a la baja bitcoin se ha seguido distribuyendo desde los niveles de 85.000 pero como el dólar se está devaluando porque toda esa liquidez se ha estado oyendo a estas cuatro criptomonedas pues se ha llevado a que bitcoin haya llegado a los 100.000 de manera inorgánica cuando vemos las métricas on chain y vemos que estos largoplacistas siguen distribuyendo no están acumulando es decir no han visto que haya ningún catalizador no hay nada que cambie su tema de vender en los 85 86 pues ahora que están en 100.000 pues imagínate están distribuyendo en gran medida claro si todo esto lo sumamos a que XRP Dogecoin todas estas criptos que han pegado petardazos del 200 al 400% la mayoría van a empezar a corregir pues estamos en un escenario de una o dos semanas donde el dólar va a ganar una atracción muy fuerte es decir va a demandar mucho a cambio de que nos hemos quedado sin tiempo discúlpame hablaremos contigo la semana que viene porque hay muchísimas cosas que comentar ahora mismo en el ecosistema y más después de haber roto esta barrera psicológica Bitcoin Félix Fuertes CEO de Conquer Finance muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada hablamos la semana que viene igualmente un abrazo y tenemos una noticia de última hora antes de terminar y es que un terremoto de magnitud 6,6 en la escala Richter ha sacudido la costa de California un terremoto ha sido hace unos minutos según ha informado el servicio geológico de Estados Unidos el epicentro del terremoto se ha registrado a 63 kilómetros al sureste de la comunidad de Petrolia en el norte de California a una profundidad de 0,6 kilómetros es la información que tenemos en este momento de última hora iremos contando más cuando vayamos conociéndolo hasta aquí criptonegocios este especial criptonegocios 100.000 dólares de Bitcoin esta barrera psicológica que ha roto hoy la cripto reina les dejamos ahora con el cierre de Wall Street volvemos en unos minutos los clases la la